... Con la satisfacción del deber cumplido, 90 elementos del primer contingente aéreo que participó en la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali y Minusma, arribaron a El Salvador luego de permanecer durante un año en la ciudad de Timbuktu. Los militares fueron recibidos por el comandante del Comando de Doctrina y Educación Militar CODEM, general de brigada Luis Walter Ortiz Medina, acompañado por los comandantes de las diferentes unidades militares. El contingente salvadoreño estuvo al mando del coronel piloto aviador Juan Aníbal Hernández Lara, quienes realizaron más de 6.800 actividades que incluyeron transporte aéreo, escolta, vigilancia y reconocimiento de área, misiones de búsqueda y rescate y extracción, transporte médico limitado, patrullajes aéreos, entre otros. Hemos cumplido con éxito la misión, pues el soldado salvadoreño siempre ha demostrado ser profesional y así lo hizo también en esta misión. Ha tenido un desempeño excelente dentro de la misión y reconocido tanto por las autoridades de la Minusma y por las autoridades de la UNO en el cuartel general. A su regreso, los miembros del primer contingente de Minusma se mostraron muy satisfechos por el trabajo realizado, agradeciendo la oportunidad de ayudar a un país como Mali para alcanzar la paz y tranquilidad. Este contingente es la peculiaridad que tiene que su especialidad es dentro de la rama aérea. Por esa razón, pues, es que la logística era aún más especializada y como se ha podido observar, pues, la misión se ha cumplido con una gran satisfacción. Desde el año 2015, la Fuerza Aérea de El Salvador participa en Minusma con un contingente de cascos azules en una operación de mantenimiento de paz, bajo la dirección de la Organización de las Naciones Unidas. La misión salvadoreña denominada Torogos cuenta con tres helicópteros tipo Hue MD-500E, vehículos de transporte de personal y de carga, equipo general de servicios aeronáuticos, herramientas y equipo para taller de mantenimiento de aviación, radios y sistemas de comunicación, equipo general para el autosostenimiento. La misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali y Minusma fue establecida por el Consejo de Seguridad el 25 de abril de 2013 para apoyar los procesos políticos en ese país y llevar a cabo una serie de tareas relacionadas con la seguridad y es apoyada por militares de 48 países.